¡Adiós! S broad ¡Hola! ¡Hola! Aquí estás. Me alegra verte. Toma. A dónde vamos ahora hacia adela... Próxima parada. ¡Las cocheras de Tidmouth! Hacia la derecha La estación Knudford está justo delante ¡Los pasajeros han llegado! ¡Anny dice gracias! ¿Qué camino quieres seguir? ¡Haz próxima parada! ¡La loca montaña rusa! ¿Qué tipo de vagón debemos ayudar a tirar? ¡Excelente! ¿A dónde vamos aún? Hacia la izquierda lleva hasta Hacia adelante lleva hasta La estación de la Plaza Mayor Hacia la izquierda lleva hasta El Castillo Embrujado Hacia adelante lleva hasta La estación de la Plaza Mayor Hacia la izquierda lleva hasta El Castillo Embrujado El Castillo Embrujado Hacia la izquierda lleva hasta El Castillo Embrujado Hacia adelante lleva hasta La estación de la Plaza Mayor Casi hemos llegado a la estación de la Plaza Mayor Ayuda a los pasajeros a cargar su equipaje Arrastralos de uno en uno hasta el cuadrado del mismo color Arrastra a los pasajeros desde la plataforma Hasta el cuadrado del mismo color ¡Increíble! Arrastra a los pasajeros desde la plataforma Hasta el cuadrado del mismo color ¡Excelente! ¡Excelente! Arrastra a los pasajeros desde la plataforma Hasta el cuadrado del mismo color ¡Eso así se hace! ¡Nos encanta tu tren de juguete! ¡Está listo! ¿Qué camino quieres seguir? Hacia adelante lleva hasta El túnel Hacia la derecha lleva hasta Los acantilados rocosos son una intrépida competencia hasta la meta. ¡Mira lo increíble que es tu tren de juguete! ¡Ten cuidado con esa roca rodante! ¡Se acerca a toda velocidad! ¡Ayuda a tu locomotora a descender rápidamente antes de que la alcance! ¡Es fantástico! ¡Toca! 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 ¡Más rápido! ¡Ups! ¡Hagamos otro intento! ¡Ten cuidado con esa roca rodante! ¡Se acerca a toda velocidad! ¡Ayuda a tu locomotora a descender rápidamente antes de que la alcance! ¡Eso estuvo cerca! ¡Probemos de nuevo! ¡Ten cuidado con esa roca rodante! ¡Se acerca a toda velocidad! ¡Ayuda a tu locomotora a descender rápidamente antes de que la alcance! ¡Toca! 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 ¡Más rápido! ¡Ten cuidado! ¡Ten cuidado! ¡Ten cuidado! ¡Ten cuidado! ¡Ten cuidado! ¿A dónde vamos ahora? ¡Hacia adelante lleva hasta... ¡Hacia la montaña acuática! ¡Hacia la izquierda lleva hasta... ¡La montaña acuática! ¡Hacia adelante nos acercamos a la gran estación Waterton! ¡Oh, no! Parece que algo está bloqueando las vías ¡Excelente! ¡Los pasajeros han llegado! ¡Annie dice gracias! ¿Qué tipo de vagón debemos ayudar a tirar? Arrastra un vagón hacia uno de los puntos azules ¡Mézclalos como quieras! ¡Mézclalos como quieras! ¡Genial! ¡Lo tienes! ¿Puedes ayudar a la locomotora a saltar el gran puente? Toca los botones lo más rápido que puedas para poner en marcha a tu locomotora ¡Se salió de las vías! ¿Qué camino quieres seguir? Hacia adelante lleva hasta... Hacia adelante lleva hasta... ¡Oye! ¡Compitamos hacia la cantera! ¡Oye! ¡Compitamos hacia la cantera! ¡Nos encantan las competencias! ¡Veamos quién es el más rápido en una emocionante competencia a través de la cantera! ¡Toma lo más rápido que puedas! ¡Toma lo más rápido que puedas! ¡Fue un éxito! ¡A todo favor! ¿A dónde vamos ahora? Hacia adelante. ¿A dónde vamos ahora?